La primera pregunta es hablar sobre la oficina esencial, ¿qué piensa del proceso de paz? Pues, pienso que es muy, muy importante y creo mucho en el proceso de paz. Creo que el proceso va a servir para que el país se ponga al día en muchas reformas, en muchas cambios estructurales que se han llegado a hacer desde hace mucho tiempo, que justamente por estar en medio de un conflicto se han ido atrasando. Soy partidario del proceso de paz, costoso, no creo en una paz barata como lo sugieren, como lo sugieren, algunas personas en el país que preferirían una cosa rápida, que por ejemplo lograrían el mejor que sea un proceso de paz. ¿Piensa que los medios de comunicación están haciendo un aporte a la construcción de paz en el país? Es que en esto, igual que el país, los medios están divididos, siento que hay medios que realmente están interesados en que sea una paz juradera y que comprendan las actividades que hay que hacer para que se lo crees. Igual, hay periodistas, columnistas, de todo. Digamos, la división que tiene el país entre derecha e izquierda termina reflejándose en todas las actividades, especialmente en las actividades que son financiadas por los económicos. Creo que hay sectores del país, por ejemplo, los artistas, en general el mundo cultural es mucho más positivo. Especialidad es el éxito. ¿Usted piensa que los medios de comunicación están ayudando a formar a las nuevas generaciones del país? No, yo creo que no están haciendo lo suficiente. Los medios de comunicación en algunos casos tienen pequeños porcentajes de su programación o de sus contenidos que ayudan, pero son pocos y no le dedican el esfuerzo que deberían dedicar. El país, para salir adelante, necesita un proceso de educación muy profundo, de educación y deseducación, porque nos han enseñado, nos han educado en un espíritu muy rencoroso, tolerante, educativo, y neutralizar eso es un trabajo que exige no solamente enseñar, es que la gente aprenda, desaprenda lo aprendido y comience a ser más generosa, más tolerante, más reflexivo. Y eso necesita un esfuerzo muy grande en la cultura y en el arte. Tendemos a mezclar arte y cultura y arte y cultura son cosas muy diferentes. Son complementarias, sí, pero el arte es muy importante en todo este proceso de sensibilización de la formación del país. ¿Qué podríamos hacer entonces dentro de la academia? Porque, por ejemplo, nosotros somos comunicadores sociales, nos enseñan algo en la institución, dentro de las aulas, y ya el ejercicio como tal ya se enfrenta uno a cosas totalmente diferentes a las que uno ve teóricamente. Es complicado porque, digamos, en una universidad la gente llega ya con muchos vicios de la educación que ha conseguido a través del cine, de la televisión, de los periódicos. Yo, por ejemplo, yo soy profesor también en universidades y eso, y me sorprende mucho, por ejemplo, lo poco que le interesa la lectura a los jóvenes. O sea, creen que ver series o ver películas reemplaza la educación que resume a través de los libros. No es cierto. El ejercicio de la lectura es súper importante y es difícil. A mí me cuesta mucho trabajo con mis alumnos convencerlos de que lean cualquier cosa, lo que prefieran, lo que lean. El ejercicio creativo de leer es muy importante para dosificar y para entrenar las emociones. Y eso es lo que se hace por ahí. La cercanía con el arte es un problema porque los jóvenes en general no tienen, algunos sí, claro, pero en general no tienen ese interés por la pintura, por la música, por la policía, por cosas que son muy, muy importantes en la formación de los clínicos nacionales. Con todo el entusiasmo que puede recibir todo el que participen en este proceso de paz, que termina involucrándonos a todos, muy especialmente a la formación universitaria. ¡Gracias!